Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Toro Rosso. Bueno, como ustedes saben, Toro Rosso no presentará los colores reales de su STR11 monoplaza con el que disputarán esta temporada hasta el 29 de febrero y esperarán hasta el segundo test por el retraso que lleva a raíz del motor y es por eso que la escudería Toro Rosso en las primeras sesiones de prueba, en las primeras sesiones de prueba de la pretemporada que comenzará el 22 de febrero participará con un auto de tonos azules porque es demasiado tarde para preparar su trabajo de pintura definitivo para la carrera de esta temporada 2016 y así que es por eso que no será hasta el día 29 de febrero en los segundos test de la pretemporada cuando esté por terminar la pretemporada cuando se vea el verdadero aspecto del STR11 durante este año 2016 y bueno, espero que sea así con Toro Rosso y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós caminando